Buenas tardes, no me escuchan, no me quieren hablar, ¿qué pasó? Ahí estamos. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listos para la prueba? ¿Sí? Papel y lápiz, por favor, a la mano. Que empezamos a las 4 y 10 en punto, muchachos. Hasta tanto les tomo lista. Les doy indicaciones para que podamos hacer esto de la mejor manera. ¿Sí? Papel y lápiz, o sea, cuaderno, lápiz, ahí, ¿sí? Calculadora, factores de conversión, todo lo que ustedes quieran y necesiten, ¿de acuerdo? Asistencia a cálculos básicos, sí. A ver. Le pondrá presente, pero, ¿no? Por favor, pondrá súper presente. Usted está súper presente hoy día. Lección unidad 1. Ya. Bien. Vamos. Punto número 1. ¿Dónde encuentra usted la lección? Se va aquí a cálculos básicos. Posiblemente, y algunos ya la encontraron, ¿sí? Pero igual, se coloca aquí en unidad número 1, y aquí, después de las soluciones del juego de renovables, le da clic aquí en lección, unidad 1. Bien. Instrucciones, chicos. Verán. Tienen dos intentos. Les voy a presentar cinco ejercicios. Cinco ejercicios. La única recomendación, cuando coloquen la respuesta, es que no utilicen notación científica. Porque eso, el Moodle, no lo entiende. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué siguen? Si la respuesta es 1.2 por 10 a la menos 5, no ponga 1.2 x 10 a la menos algo. No, porque eso el Moodle no lo va a entender. Tendría que colocar 0.0 de A, 1.2. ¿De acuerdo? ¿Sí? No utilizar notación científica. ¿Vale? ¿Qué más? Mi recomendación, tenga abierto un solo navegador, un solo navegador, con una sola pestaña. La pestaña en la cual está la lección. Por favor. ¿Sí? Se presentan cinco ejercicios. Más o menos está calculado cuatro veces del tiempo que me devoro yo en hacer el ejercicio para ustedes. Entonces, pues, más o menos son cinco minutos por ejercicio y, como es esto, en total van a ser 25 minutos. Cinco ejercicios por cinco, 25 minutos. Toda la lección. ¿De acuerdo? Durante el tiempo que está abierto la lección, puedes hacer dos intentos. O sea, la lección se abre hoy a las 4 y 10, es decir, dentro de seis minutos, y va a estar abierta durante tres horas. Hasta las 7 y 10 de la noche. ¿De acuerdo? Bueno, en todo ese espacio de tiempo, tú puedes hacer dos intentos. Dos, dos. Dos intentos. Nada más. Solo dos intentos. ¿Sí? Debes dejar pasar un tiempo de 20 minutos entre cada uno de los intentos. Es decir, tú ya te conectas, ¿no es cierto? Y, pues, dices, no me fue tan bien en este intento. Qué extraño. Qué raro. Dejas pasar 20 minutos y rindes del segundo intento. Las respuestas y los puntos correctos te van a salir ya cuando se cierra el cuestionario. Es decir, tú vas a saber cuánto tienes a partir de las 7 y 10 de la noche, que ya te aparecen las notas aquí en el sistema. ¿De acuerdo? Si decides hacer dos intentos, pues, se va a hacer promedio de las dos notas. Ya. No estás obligado a hacer los dos intentos. Si tú haces el primer intento y dices, me fue súper bien, ¿no es cierto? Pues, ya está. Te quedas con eso. Te esperas hasta las 7 y 10, 7 y cuarto. Ves tu nota y acabado el pastel. Al final de los 25 minutos, hay un tiempo de 3 minutos adicionales que te pone el sistema, pero no para que respondas más preguntas, sino para que envíes el cuestionario. ¿De acuerdo? Para que lo envíes. Ya. La navegación es de manera secuencial. Es decir, se te abre la pregunta 1, respondes la pregunta 1, pasas a la pregunta. O sea, ya respondes, pones enviar la respuesta a la pregunta 1, pasas a la pregunta 2, ¿sí? Y no puedes regresar. No puedes regresar. ¿Sí? Entonces, tengo que decirte varias cosas. El sistema, digamos que siente cuando tienes abierta más de un navegador. Entonces, una cosa. Dos, el sistema siente que tienes abierta más de una pestaña en tu navegador en el que estás dando la prueba. ¿De acuerdo? Y el sistema siente que, pues, vas hacia atrás y hacia adelante en las preguntas. Entonces, mi recomendación, mis estimadas chicas y chicos, abran un solo navegador, tengan abierta una sola ventana del navegador. No se estén cambiando entre ventanas, no se estén cambiando entre pestañas. Bueno, si tienes abierta solo una y no vayas hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se tienen abiertos varios navegadores, se tienen abiertas varias pestañas y te estás yendo hacia atrás, el sistema se empieza a poner tonto. Y es ahí donde dices, profe, no puedo enviar, profe, se colgó, profe, no sé qué pasó, etc. ¿De acuerdo? Ya. De ahí, lo único malo que podría pasar en la prueba es que te falle el internet a ti. Y claro, es algo que tú no puedes controlar. ¿De acuerdo? De acuerdo, si es que eso llegara a pasar, el sistema, ya van a ver ustedes, cuando hagamos la corrección de la prueba, me da, me arroja un informe y podemos ver, ah, sí, digo, mira, sí, es verdad. Esta persona estaba conectada y de repente, ¡puc! se murió. ¿De acuerdo? Porque se le cortó el internet. No abras la prueba en la computadora y en el celular. No. Si ya tienes abierta en el celular, listo, ríndela desde el celular. ¿Vale? Bien, cualquier inconveniente que puedan tener mis estimadas chicos y chicas, lo solucionamos mañana en las primeras horas del PAE. ¿De acuerdo? Hoy no se preocupen, hoy no se estresen, están, ¡ay, profe! No, tranquilidad. Tú da tu prueba tranquilamente. Si pasó algo que lo único malo que podría pasar es que te quedes sin internet, ya está. Pero si es que tienes internet, todo va a marchar perfecto, ya. Listo, quedan dos minutos para el inicio de la prueba. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que me quieran decir? O si no, yo te digo yo. Sí. Yo tengo una preguntita, disculpe. No sé qué le pasa, no sé, no creo que sea mi internet porque me sirve tranquilamente el Teams, pero no puedo ingresar a la U virtual. Entonces, no sé, lo que yo quería preguntarle era que está abierto para tres horas, ¿verdad? En caso de que sea mi internet, ¿puedo apagarlo y todo y comenzar más tarde? Sí. ¿No hay problema? Claro, la prueba se abre, tú puedes empezar a dar la prueba 4 y 10. Y ya está, pero dices, no, yo no quiero empezar 4 y 10 porque tengo que reiniciar la computadora, tengo que esperar a que me envíen las preguntas mis compañeros, y yo qué sé, o sea, todas esas cosas puedes esperar, ¿verdad? Y puedes empezar 4 y media, 4 y 40, 5, 6 y 5 y media, 6, eso es igual. Pero debes ser, debes iniciar tu primer intento dentro de esas tres horas, ¿no? También recomendación, no se conecten todos ahorita, 60 personas, 30 personas, 35 personas, no. Porque puede ser que colapse el sistema, ya, eso ya no se sabe, ¿no? Bien, más preguntas. Si no, ya les dejo tranquilo, ya les digo, les doy estas indicaciones, dígame. Para las respuestas, ¿con qué está puesto? ¿Con punto o con coma los decimales? Mmm, qué buena pregunta. Creo que está con coma. Me parece que está con coma. Aunque no lo sé bien, porque mi computadora pone los decimales con punto. Y yo programé las preguntas con punto y chequeé las respuestas. Mmm, es una buena pregunta. Tú ponle, a ver, tú, tú pon la respuesta con el, con el separador decimal que tengas en tu computador, ¿de acuerdo? Que si la respuesta es 1.3 y tú pones 1.3. Y si el sistema te dice que está mal, dices, ay, pero ¿cómo que? No, no, tranquilidad. Ya lo vemos, ¿no es cierto? Y si es que yo veo que la respuesta después es solo cuestión del punto decimal, que pusiste coma y es con punto, pusiste punto y es con coma, no pasa nada, ya lo solucionamos después. Ya, más cosas, más preguntas. No hay más preguntas, pues chicos, ya está. Les deseo la mejor de las suertes, que les vaya súper bien y ya nos vemos mañana en el PAE. Una buena tarde. Hasta luego, YouTube. Igual, Doc, hasta luego.